¿Vamos a Luismi del otro lado? ¡Oh, por Dios! Pero me caigo y me levanto. Esto pasa mejor de mañana, nada más. Hola, Luismi. ¿Cómo estamos? Bienvenido y feliz cumpleaños. ¿Cómo están? Bienvenido, primero que nada. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias. Yo creo que debo ser la única persona que cumple dos veces al año. ¿Por qué? Ah, ¿y hoy? ¿Y el real cuándo es? Claro. Claro, hoy lo saluda muchísima gente por el cumpleaños. Bueno, Luismi, ¿cómo te tratan estos 51? Con mucha alegría, me imagino. Eh, bien. Mirá, te quiero decir algo. No es coincidencia que cumpla 51 años y que hoy sea nuestro programa número 51. Eh, mal. ¿Viste? Mal. O sea, no sé. Muy bien. Tenemos acá algo con Luis Miguel. Hay una brujería. Hay algo. No sé si sabías esa información. No quiero sacarle crédito a tu cumpleaños, pero bueno, 50.000 programas. Bueno, está muy bien. Lo que pasa es que yo les quiero decir una cosa. Yo no sé si la producción está mintiendo, pero yo no soy Luis Miguel. Nos engañaron a nosotros. No, me levanto con el barrio y me voy. Chicas, ¿qué pasa? Pero yo hoy solamente vine por eso. Claro, porque si vos lees ahí en el graph, dice Rubén Daniele, el doble internacional. Daniele. Por eso. Daniele, me resuena ese apellido. Y soy el primo de Adriana Daniele. Pero muy bien. Pero si son iguales, chicos. Pero mirá, el parecido. Nada, quiero saludar a Mendoza porque extraño muchísimo. Yo ahora no vivo allá, pero bueno. Me vine, me fui hace un tiempo ya, 21 años, que me fui de la provincia y me fui a vivir a Buenos Aires. Me vine para acá y estoy con el tributo a Luis Miguel ya hace 26 años. Guau, impresionante. Y claro, es que tenés un gran parecido físico a Luis Miguel y a la prima también, mirá. ¡Saluda! ¡Hola, Rubén! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? Bien, te quiero. Yo también, las quiero a las tres. Nosotras también te queremos. Rubén, bueno, ¿cómo empezaste con esto del tributo a Luis Miguel? Ya hace 26 años decías, pero que te encontraron un parecido. Dijiste, la verdad que sí, voy a encarar por este lado. Bueno, fue ya en Mendoza, justo había un desfile. Y el peluquero mío, un estilista de allá, José Luis Prospiti, de Luján de Cullo, me dice, a ver si te cortás el pelo así porque te pareces a Luis Miguel. Resultó que después empecé a hacer, me usó en el desfile ahí para hacer el show. Después empecé a estudiar canto, actuación. Y después, bueno, todo lo que aprendí a lo que es a nivel atrás del espectáculo y a tener los consejos fue de Hugo Torrente. Ah, sí, amigo de la casa. Sí, sí, muy amigos y él me enseñó las cosas, los cuidados que tenía que tener y todo lo que es el profesionalismo que hay que tener. Y mi primer debut televisivo fue con Oscar López Pájaro, ahí en Canal 7. No diga. Sí, en el año 95, por ahí más o menos. Entonces tengo muy buenos recuerdos del canal. Fue mi primer canal, mi primer debut así en televisión. Y bueno, hasta que en el 2000 ya me vine para Buenos Aires y después ya empecé a viajar. Y bueno, incluso llegaste a salir en el programa de Susana Jiménez, nos contaban por acá, la prima. Bueno, fue muy chistoso porque lo de Susana yo no tenía ningún contacto para llegar y te soy sincero. Hay una palabra que dijeron recién que fue el qué dirán. Sí, vamos a hablar de eso en un rato. Y bueno, en mi caso nunca estuve pendiente de eso, sino que me la jugué y gracias a Dios me fue bien en la vida. Y bueno, estoy muy feliz. Pero nunca estuve, nunca pensé en eso, en el qué dirán. Bueno, mirá que importante, ¿no? Para en un ratito tomarlo de punta a pie en la nota que vamos a tener con Evita. Dos preguntas le quiero hacer a Rubén que conteste así rápido. Primero, ¿cuál es el rasgo más característico que tiene Luis Miguel a la hora de imitarlo? Y segundo, ¿te han frenado en la calle para decirte, es él, Luis Miguel, foto con él? ¿Te ha pasado? Sí. Pero mirá, en la gestualidad lo diría muy bien. Bueno, voy a contar un poco más o menos lo que ha sido, una vez que llegaba Luis Miguel acá, en Argentina, bueno, como que todos los clubes de fans, toda la gente se pone como muy eufórica. Entonces, me acuerdo que yo venía de un show un domingo a la tarde y me llama mi mujer y me dice, vas a buscar unos pañales para la nena por el supermercado. ¿Me están siguiendo o no? Sí, nos quedamos en los pañales. Entonces, entro al supermercado así, vestido como Luis Miguel. Vestido, luqueado de Luis Miguel, como estás ahora. Claro, y bueno, yo eligiendo los pañales, buscando la leche, bueno, y con el carrito, y se armó bastante control en el supermercado. Mirá si Luis Miguel va a estar comprando pañales. Bueno, no sé. No, yo no lo veo a Luis Miguel en el super ahí exponiéndose, debe tener gente que le hace las compras. Bueno, pero bueno, el tipo de cosas así también, en aeropuertos y ese tipo de cosas surgen a mí. Es el de al lado. Es esos vos, me dicen, ¿no? El de al lado son los dos. Que están los viendo en pantalla. Luis Miguel. Los vos en tus shows. Esos son los shows acá en Buenos Aires y bueno, gracias a Dios he podido recorrer varios países también con esto. Así que bueno, contento. Rubén, ¿y vos en tus shows haces playback o también cantás? Mirá, yo al principio arranqué haciendo playback. Ajá. Después pude no llegar a lo que son los tonos límicos, son muy difíciles. Sí, claro. Después tuve la mala suerte de enfermarme de cáncer y bueno, me tuvieron que abrir tres veces el cuello. Muy bien. Todavía sigo con problemas. Ahora el cáncer se me fue los pulmones, pero ahora, recién ahora, después de unos cinco o seis años ya me largué a pleno con mi voz y bueno, estoy... No, me está yendo mal porque... Pero es difícil, justamente imitar a Luis Miguel es muy difícil. Claro. ¿Y actualmente cómo estás de salud vos, Rubén? Bien, bien, bien. Todo parado un poco con la pandemia. Claro, me imagino. El tema de los shows. Y prefiero estar así quieto en casa. Estamos haciendo mucho show virtual. Hoy es un día muy largo para mí porque arranqué ya con entrevistas para España desde las siete de la mañana y hoy como es el día de cumpleaños va a ser así. Todo claro, todo relacionado a cumpleaños. Esperá, no quiero que termine esta entrevista sin que me digas rápidamente lo que te pregunté. ¿Cuál es el rasgo más característico que tiene Luis Miguel a la hora de interpretarlo? Para aprender y imitarlo. Claro, eso. Yo creo que en la imitación lo que hay que tratar de hacer, de hacerlo muy natural. Tratar de mirarlo bien. Tiene muchos tips Luis Miguel que ha ido cambiando a medida de los años. Si vos ves algunos videos de lo que era Luis Miguel, la euforia, la juventud y todo, ha cambiado mucho lo que es ahora. Entonces lo que hay que tratar de uno hacer es, dentro de lo posible, meter todo ese tipo, pero que quede bonito. O sea, que no que se haga una sobreactuación. La sobreactuación queda mal. Por respecto a la serie de ayer, la historia es muy bonita, atrapante. Es una historia de vida que, bueno, muchos de nosotros, un año de Luis Miguel son como 10 de nosotros, es así. Entonces, lo que quiero decir es que la actuación de ayer de Boneta, justo en la parte de la imitación, para mí estuvo un poco sobreactuada. Pero, mira, ojo, Diego Boneta, lo dice Rubén, para analizarlo. Sí, yo creo que ahí tendría que haber necesitado un coach o una fan de ahí de Mendoza, seguramente, de un montón, que le dijera más o menos cómo es Luis Miguel, pero... Pues lo terminamos acá, que se pongan en contacto con vos, que te busquen en las redes y que vos lees los tips de cuál es el número uno. ¿Cuál es el indicado? ¿Te parece? No, pero bueno, no, no. Pero bueno, estuvimos ahí esperando que nos llamaran, porque imagínate, 26 años haciendo esto y... Ajá. Y bueno, no... Bueno, ¿quién te dice para la tercera temporada, Rubén? Te vemos en Netflix. Y yo ya estoy bastante más viejito, o sea que vendría bien. Y vendría ya como... No quiero, no queremos. Y vos, Rubén, para ir cerrando, ¿te manejas en redes sociales? ¿Tenés cuenta de Facebook, de Instagram, como para que te puedan ir a buscar? Sí, doble tributo a Luis Miguel, Luis Rubén Daniele, y en el Facebook también me buscan, me van a encontrar. Luis Rubén es el nombre. Es Luis Rubén. Mirá, otro rango más, es Luis. Mirá vos, tu mamá le pifió por un nombre, mirá si eras Luis, pero por un nombre. Mirá si no era Rubén ni era Miguel. Este, o cualquier cosa, se comunican con Adriana, Daniele, y ella... Sí, cuando vengas a Mendoza nos tenés que venir a visitar también. Bueno, la idea de ir a Mendoza... Sí, el show de ir a Mendoza me gustaría hacer un show y ver la manera de poder juntar para una fundación o algo. Ah, esto está muy copado. A la gente que me vaya a ver, para ayudar a alguien, no sé, algún comedor o alguna cosa. Te gestionamos todo acá en el programa Fundación Grupo América. Nosotros vamos a ser tus representantes. Contá con eso cuando vengas a Mendoza, sos un genio, gracias Rubén. Yo quiero que cuenten conmigo porque, bueno, yo le he pasado muy mal a nivel salud y si se puede ayudar a otras personas me encantaría. Y ojalá pueda ir pronto para Mendoza a visitar a mis padres, a visitar a mis familias. Y a visitarnos a nosotros aquí en el mejor de mañana. Acá te esperamos con tu prima, que es una regia estupenda. Gracias Rubén. Rubén, te agradecemos muchísimo este contacto y feliz cumple, Luis Miguel. Gracias. Chau. Te mandamos un beso grande. Te mandamos un beso grande.